Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Cacolidis y hoy estamos en la segunda parte del estudio acerca de los ángeles de Dios. La semana pasada cubrimos bastante y esta semana vamos a cubrir un poco más y por causa de la multitud de versículos que vamos a dar, no vamos a leer todos los versículos. Bueno, hay una pregunta que gente me ha preguntado, ¿Qué es que los ángeles comen? Los ángeles comen maná, dice la Biblia en el Salmo 78, Bicicubo 23, hasta el Bicicubo 25, dice. A pasar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los hielos, y hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los hielos, pan de nombres, como el hombre le envió comida a saciarles. Entonces, esta palabra que habla de nombres, en hebreo es la palabra ángeles, pan de ángeles, es la palabra ángeles, es la palabra que significa. La palabra en hebreo es akal, que significa ángeles. Entonces, entonces, Dios cedió a los hombres, al Israel, pan de ángeles, pan de nombres, pan de ángeles, Dios cedió a Israel. Ahora vemos en la escritura también, mucha gente me ha preguntado, ¿Cómo se parecen los ángeles? Hay diferentes clases de ángeles, hay los keubines. Y si tú lees Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, sabemos que Satanás es un keubín. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, tú, keubín, ungido por Tetor, y te puse así en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, has andado. Pero, Satanás era un keubín y es un keubín. Un keubín es un, y si miramos Éxodos 25, versículo 18 hasta el 20, que no vamos a leer, ahí habla acerca del arca de Dios, y el arca de Dios tenía dos keubines. Encima de arca de pacto, y había los diez manamientos, y había dos keubines, ángeles, con alas. Un keubín tiene dos alas. Entonces, en Génesis, capítulo 3, versículo 24, vemos que los keubines son que protege el jardín de Edén, cuando Adán y Eva es echado fuera. Génesis 3, versículo 24, dice, Entonces, lo keubines es un ángel con dos hadas. Hay también ángeles que no tienes alas. Casi siempre los ángeles que son mensajeros no son ángeles con alas. En Hechos, capítulo 1, versículo 10 hasta el 11, dice, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestidas blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, Me notaba que esos dos varones no tenían hadas, se parecían como dos varones regular. Muchas ocasiones hay ángeles que se parecen así. Por eso dice la Biblia que estudiamos la semana pasada, que cuando ayudamos a ciertas gentes y le damos de comer y cosas así, no sabemos si estamos sirviendo a los ángeles, porque los ángeles, hay ángeles que se parecen igualitos a ti y a mí. Y pues entonces hay ángeles que se llaman seofines. Seofines, en Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3, Entonces vemos los serofines. Los serofines tienen seis alas. Y son ángeles que adoran a Dios día y noche. Que no se cansa de adorar a Dios. Y es un ejemplo para nosotros. Dice Isaías 6, versículos 2 y 3, dice, Y por encima de él había seofines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos bodaban. Cubría su rostro. Es como un vedo. Como la mujer que es dicho en 1 Corintios, la Biblia habla de la mujer que debe usar un vedo por causa de los ángeles. Esos ángeles también usan un vedo. Para estar en la presencia de Dios. Y dice que uno al otro daba voces diciendo, Y también vemos en la escritura otros ángeles. En Apocalipsis capítulo 4, y también se lee en Ezequiel. En Apocalipsis capítulo 4, vemos otros ángeles que cuáles son bestias. Son animales y son ángeles también. Bien, dice Apocalipsis capítulo 4, dice, Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante a cristal. Y en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Y el segundo ser viviente, semejante a un becerro. Y el tercer ser viviente tenía cara como de hombre. Y el cuarto ser viviente, a un águila volando. Entonces, estos cuatro seres vivientes, cada uno, vemos, también son selfines, porque tenía seis hadas en Pisciclo 8. Y los cuatro seres vivientes, tenía cada uno seis hadas alrededor. Y por dentro estaba lleno de ojos, y no reposaba día y noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que Él, que era y que ha de venir. Ahora, es importante notar algo, que estos seres vivientes, tienen un significado. Y te voy a decir, los significados de estos cuatro seres vivientes. Estos cuatro seres vivientes, representan el Evangelio de la Escritura. Los cuatro Evangelios, por ejemplo. El primer ser viviente, era semejante a un león. Jesucristo en Mateo, es representante al león de la tribu de Judá, porque Jesús es rey. Jesús viene de la semejanza, de la simiente de David. Jesús viene de la genealogy de David, de la genealogy de David. Entonces, eso significa Mateo. Según ese viviente, era semejante a un becerro. Eso significa, Marcos, que seña a Jesucristo como el, como el sirviente. Marcos representa a Jesucristo como el sirviente, como uno que sirve a los hombres. Un esclavo. El becerro es un animal que es esclavo. Entonces, Jesucristo, cuando vino a la tierra, se hizo en forma de esclavo. Entonces, el tercer, era como de hombre. Se parecía como un hombre. Y eso representa a Lucas, el Evangelio de Lucas, que vemos a Jesucristo como el hijo de hombre. Que Jesucristo era hombre y era Dios. Era un hombre especial, el hombre que iba a reinar sobre todo. El hijo de hombre. Entonces, cuatro seres vivientes. Vemos a Jesucristo como Dios. En San Juan, a Meagia, que está de arriba. Jesucristo vino de arriba hasta abajo. Era Dios y vino y se hizo hombre también. Vemos esto, que Jesucristo era Dios. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, esos cuatro seres vivientes, ángeles, es un representante a Jesucristo en los cuatro evangelios. Bueno, y seguimos estudiando esto, la Escritura, vemos que ángeles no son para adoraciones. No es para adoraciones. Los ángeles no les gusta que tú lo adores. Estoy hablando de la gente ahora mismo que busca al ángel Gabriel, o el ángel Miguel, para ciertas cosas, o que quema un vedón a su ángel guardián. Los ángeles no les gusta esto. Es Apocalipsis veintidós, versículos ocho y nueve. Dice, Y yo, Juan, vi y oí estas cosas. Y después que hubié oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, que no lo hagas. Porque, yo soy concierto tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y también vemos en Apocalipsis diecinueve diez. Dice, Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy concierto tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es espíritu de la profecía. Quiero que ustedes sepan que los ángeles, eso está en Apocalipsis veintidós, ocho y biciclo nueve, y Apocalipsis diecinueve, biciclo diez. Los ángeles no aceptan adoración. Los ángeles de Dios, nos gusta que tú lo adore. Leemos el Consciences capítulo dos, biciclo dieciocho, y dice, Nadie se os prehíbe de vuestra recompensa. Afectos humildad y oculto a los ángeles, entrementiéndose en lo que no ha visto, vanamente, echando por su propia mente cañal. Y tomate cuidado que nadie lo haga a nosotros, decir, vamos a adorar a Miguel, vamos a adorar a San Gabriel, vamos a quemar un perdón a nuestro ángel guardián. Esto no es de Dios. Cristo no quiere que tú hagas esto. La oración tuya debe ser a Jesucristo, y a su Padre, y al Espíritu Santo. Olvídate la oración a los santos y a los ángeles. Ello no quiere esto. Ahora, leemos también que cuando los ángeles parecían a alguien, especialmente hicían un creyente, el ángel no le daba miedo, hicían un incómodo, sí, le daba miedo. En Apocalipsis vemos la gente temiendo a los ángeles, porque esta gente que teme a esos ángeles, porque están perdidos, y los ángeles no ve a ellos consolando. A menos cuando un ángel parecía a alguien, y tenía un mensaje de parte de Dios, de algo importante, algo que, por ejemplo, de la venida de Cristo, o otras cosas importantes, el ángel diría a esa persona, no temáis. Vemos esto en Lucas capítulo 1, versículo 12 hasta 13, acerca a Zacarias, el ángel Gabriel le dice, no temáis. Vemos también el ángel Gabriel diciendo a María, en Lucas 1, 30, no temáis. Y vemos también el ángel, también diciendo a los pastores, en Lucas capítulo 2, versículo 10, no temáis. Vemos tres pasajes en Lucas, acerca de los ángeles, diciendo a los hombres, no temáis. En Mateo capítulo 1, versículo 20, vemos a José, el ángel dice a José, no temáis. En Mateo capítulo 28, versículo 5, también vemos los ángeles hablando a las mujeres, vamos a leerlo, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Entonces los ángeles tenían mensajes, acerca, no debes tener miedo, y si tú eres un cristiano, yo estoy en tu lado, no estoy para hacerte daño. Pero si tú no eres un cristiano, y tú esperas a ver un ángel de Dios, el ángel de Dios está contra ti, y si tú no eres un creyente. Pues esa cosa es que, cuando veíamos y leemos libros, que no es bíblico, como el Corán, que dice, que el ángel Gabriel le pareció a, al Mohamed, y que Mohamed es un profeta, decimos, algo está mal, cuando este hombre, y si supuestamente era un profeta, ese hombre pensaba que estaba endemoniado, y, quería cometer suicidio, y el ángel en ningún tiempo le dijo, no temáis. Ese ángel, que supuestamente pareció a ese hombre, era un demonio, que cual, él mismo, certificaba, pensando que estaba endemoniado. Ok, ahora, y seguimos, estudiando, la escritura, vemos que los ángeles, cuando el cristiano muere, los ángeles, lo busca. Qué lindo es, que cuando tú vas a morir, en tus últimos, minutos y segundos, eres tú, tú estás viendo los ángeles, ready por buscarte, juntamente con Jesucristo, que usted va a ver, el creyente, instantáneamente va a estar, en torno de Cristo, ¿qué te va a llevar? Va a ser los ángeles. Ve lo que dice Lucas 16, versículo 22, y aconteció, que murió el meníguedo, y fue llevado, por los ángeles, a seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Entonces, y si los ángeles, se lleva al cristiano, ¿qué lleva a que no es cristiano? Los demonios se lo llevan. Es importante saber esto. Ok, ahora, seguimos aquí, y seguimos hablando, de este tema, de los ángeles. Los ángeles consuelan a los cristianos. Leemos esto en Hechos, capítulo 27, versículo 23, hasta 24, que Pablo dice, que fue consuelo de un ángel. No vamos a irnos para ahí, pero por el tiempo, que se avanza. Los ángeles, dirige a los cristianos. Podemos leer esto en Hechos, capítulo 8, versículo 26, aunque ahí vemos, Felipe, siendo dirigido, por el ángel de Dios. Los ángeles, libertan a los cristianos, de situaciones. Leemos en Daniel 6, versículo 22, cuando vemos a Daniel, diciendo, que Dios, mandó a su ángel, y lo libertó. Vamos, vamos a irnos para Daniel, capítulo 6, versículo 22, dice, el Dios mío, envió a su ángel, el cual, cierro la boca, de los leones, para que no, me hicieran mal. Fue Dios, que envió a su ángel, para proteger a Daniel. y tantas cosas, podemos leer, por ejemplo, en Salmo 34, versículo 7, habla acerca que, que Dios protege, a los suyos, y usa sus ángeles. Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová, acampa del rejol, de los que le temen, y los defiende. Y vamos a dejar, este estudio, aquí, porque el tiempo, se avanza. El nombre ángel, significa, mensajero. Jesucristo, y en veces, en ocasiones, que Jehová mismo, o podemos decir, Jesucristo, que es Jehová, venía a ciertas personas, como, el ángel, de Jehová. Entonces, el Salmo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová, acampa de alrededor, de los que le temen, y le defiende, puede ser que esté hablando, acerca del ángel de Jehová, de Jesucristo, que cual es Jehová mismo. Esto, podemos mirar, el estudio, acerca, de, Jesucristo, el ángel de Jehová, y está en este mismo canal, y si tú lo quieres conseguir, y lo puedes oír, que es un mensaje, bien bueno, y un estudio, bien importante, saber, que el ángel, del antiguo testamento, era el mismo Jehová, que era Jesucristo. En esto, vamos, nos vamos a dar otro estudio, acerca de esto, aquí se acaba, número dos, ángeles de Dios, y, si tiene preguntas, acerca de ángeles, acerca de demonios, acerca de cualquier cosa, por favor, escribe, una, corto mensaje, diciendo, tengo preguntas, acerca de este, tema, acerca de otro tema, y, te voy a, contestar, en un programa, contesto, la pregunta, en un programa, que Dios bendiga, mi nombre es, Pastor Javis Cacolidis, está viendo y oyendo el programa, por fe, andamos con Jesucristo, adiós.